Desde muy temprano, afiliados al partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA organizaron los preparativos para dar inicio al proceso de votación interna para elegir al candidato presidencial para 2019. Más de 122.000 afiliados fueron convocados en 107 centros de votación en todo el país y se instalaron 398 juntas receptoras de votos. Algunos lugares contaron con gran afluencia de personas quienes mostraron su satisfacción ante el proceso el cual manifestaron transcurrió con total normalidad. Mi patria me motiva porque para el 2019 necesitamos llevar un candidato fuerte un candidato que nos proporcione la seguridad jurídica necesaria la certeza de que vamos a tener más trabajo, más seguridad. Como lo veo es un acto cívico, pues, verdad, que como todo hermano nacionalista tenemos, pues. Quiero decirle al pueblo salvadoreño que nuestro partido sí tiene sus elecciones libres. Aquí cada quien vota por quien parezca. A media mañana los aspirantes a la presidencia se hicieron presentes en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO para emitir su voto. El primero en llegar fue Carlos Calleja acompañado de su esposa. Seguirnos todos. Esto no se trata de un solo candidato. Se trata de un proyecto de país que nos va a permitir rescatar El Salvador. Una hora más tarde, el empresario Javier Simán se hizo presente. Todo el proceso se ve normal. Mi respeto y mi felicitación a la Comisión Electoral. Y también asistió el aspirante Gustavo López. Muchas gracias que se tomaron ese tiempo de dormir y todo. Le digo que no es fácil. El proceso lo he visto transparente desde el inicio. Acá, yo siempre he dicho, aquí no hay dados cargados. Autoridades del partido tricolor también externaron su satisfacción en la realización de esta jornada, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani. Este día se ha visto bastante gente acercándose a los centros de votación para elegir. O sea que es algo que ojalá tome fuerza para el futuro, de que se siga abriendo la democracia en los partidos políticos. Una vez más estamos dando un ejemplo como Arena. Me siento muy orgulloso de todo el trabajo que han hecho todos los equipos. La Comisión Electoral Nacional que se está luciendo este día. Esto seguro que así será en todo el país. Arena está dando ejemplo, está dando cátedra de lo que es fortalecer la democracia del interior del partido. Conforme transcurría la jornada, más personas se acercaron a votar. Jóvenes, familias y personas con alguna discapacidad. ¿Siempre usted ha salido a votar? Sí, siempre. Así es. Que yo, como ahí en la colonia, he sido la principal de años. Vamos a ver si aparezco ahí ahorita. Ah, perfecto. ¿Y vino con su mascota? Ah, sí, correctamente. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Milo. ¿Mailo? Sí. Algunos representantes de sedes ante la Comisión Electoral Nacional CEN se mostraron satisfechos con la afluencia de votantes. Esto es un llamado también a la unidad y a que no importa a quién sea el ganador, lo importante es la unidad. La fuerza informativa de TCS estuvo en diferentes puntos de El Salvador, como San Miguel, Zacatecoluca, San Vicente, San Salvador y Santa Ana, para transmitir minuto a minuto el proceso de las elecciones internas del partido Arena. Y al llegar las cuatro de la tarde, todos los centros de votación fueron cerrados para comenzar el conteo de votos, para posteriormente anunciar los resultados. Carla Torres, TCS Noticias. TCS Noticias.